Y yo con la cara de haber metido la gana está perfecta Y tú con la cara del que estaba delante Como freestyle fellowship o los lakers o los clippers Te traigo el calor de ley pa' que flipes El barrio está caliente, la cancha está caliente Bromas secretas, un saludo pa' mi gente Interludio guapos que me manda Fer Me dijo hermano, tú ya sabes lo que tienes que hacer Y como yo sé lo que tengo que hacer Me calcé mi espuma, abro a Charlotte y dije vamos a darlo Frente al espejo, rasuro barba y pelo Frente a ti, calculo para ser Jordan y tu Craig, hello Tengo the shot en la retina, te dejo en shock en la esquina Limpiando una stain pipe en la cocina El bajo suena a esperanza, espaldil en mis manos Mis hernias dicen no, pero vamos Que juego hasta que rabien Que sí, que soy del montón Pero con crack sound suena del de funky homo sapien Diles que vengan, que aún no han arrancado las redes Que te dejan machacar si puedes Que hay más de un black swan Que aquí la peña estudia como si fuera la biblia Los trucos de los vídeos de Anguán Que si te pones tus mejores galas Es pa' mancharlas Que alguien más tonto te manda a chuparla Que aquí el amor es leve Y cada victoria se celebra Como el tiro de Mike en el 89 Mi flow es caramelo, lo tuyo son celos Mi muñeca es la de Mike, tu cara es la de Craig, hello Craig, hello Trae el balón, te vamos a dar pa'l pelo Mi flow es caramelo, lo tuyo son celos Mi muñeca es la de Mike, tu cara es la de Craig, hello Trae el balón, te vamos a dar pa'l pelo Mi muñeca es el balón, te vamos a dar pa'l pelo